... Forma de dicha repada... ... 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 ¿Los llevan más? En mi casa, ¿por qué voy a estar con mascarilla? En mi casa Póngase su mascarilla, morre Señorita, póngase más allá, por favor Ya, que en tu casa te guste Ya, que en tu casa te guste Por loco, si conozco tu mascarilla ¿Sabes qué? ¿Estamos arriba todos? ¿Todos arriba? Sí, uno solo, aquí ya estoy en la casa Ya, este, tenga cuidado Gracias a usted, ya Ya, pon acá, pon ahí ¿No tienes mascarilla, amigo? ¿No tienes mascarilla? ¿Ahora sale tu mascarilla? Señor, pongase ahí, por favor Señor, pongase ahí, por favor ¿Vamos para todos? Sí ¿Vamos para todos? ¿Vamos para todos? Sepárense mal Sepárense un poco mal Sepárense un poco mal Señorita ¿Vamos para todos? ¿Vamos para todos? ¿Vamos para todos? ¿Vamos para todos? ¿Oye,andaие? ¿Al lado del joven medio esquina? Gracias. 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 Una persona. Gracias por ver el video.